Gracias. Ahí lo tiene usted. Y bueno, pues vamos a más información. Le pido al equipo que nos grave. Mire, hoy en la mañanera el presidente López Obrador hizo un planteamiento muy fuerte al periódico Reforma por algo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. Más allá de lo que planteó sobre Trump, le cuestiona a Reforma si han hablado algo de la reforma judicial que están proponiendo tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, quien de acuerdo a las encuestas ya acaba de superar a Trump. Trump no quiere debatir con ella en septiembre. Hace rato se lo presentábamos, se la pasa junto con su culanito este hipócrita que es como la chimotruja estadounidense J.D. Vance. Nomás hablando mal de Kamala Harris, haciendo comentarios misóginos, pero no quieren decir solo la cara. Y es lo que les dijo Kamala Harris a Trump. Oye, pues dímelo en la cara. Bueno, pues tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris están proponiendo una reforma electoral acá en los Estados Unidos, muy parecida a la de México. Y lo que platicábamos, Vicente Serrano y sus servidores desde hace ya varios días. ¿Cómo es posible que esos fachitos que siempre se doblan y hacen reverencias ante todo lo que hacen los gobiernos estadounidenses no estén mencionando precisamente que se está buscando una reforma electoral, una reforma judicial acá en Estados Unidos ante la serie de también irregularidades en las que incurre ese poder judicial? Porque ¿sabe qué? Además de que también acá las personas que no pueden pagar a un buen abogado terminan en la cárcel, además de que aquí el racismo permea por lo absoluto y son las minorías las que se enfrentan siempre a la cárcel. Además de eso, Trump consiguió nominar para la Suprema Corte a varios personajes de la ultraderecha que han estado haciendo y deshaciendo con esa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acá de los Estados Unidos. Han acabado con leyes que pues en todo caso defienden los derechos fundamentales, pero tal vez lo que más lo que más preocupa es que hace un par de semanas esa Suprema Corte de Justicia puso a Trump y a todos los presidentes para el caso, pero puso a Trump y a todos los presidentes por encima de la ley. Cuando el Estado de Derecho es, vamos, de los valores que más se defienden acá en Estados Unidos y que siempre se plantea eso, que el Estado de Derecho significa que nadie puede estar por encima de la ley. Hace un par de semanas la Suprema Corte, acá en los Estados Unidos, determinó que los presidentes en funciones pueden cometer delitos, ¿no? Si tienen que ver con su con su gestión o vaya a estar, tienen cierta inmunidad. Esto, evidentemente, para favorecer a Trump, ahora que fue declarado culpable de una serie de acusaciones formales relacionadas al fraude, luego de que se demostrara que efectivamente le pagó una lana a la actriz del cine para adultos, o sea, la actriz del porno, ¿no? De las pornográficas Stormy Daniels, para que no hablara del coito que tuvo con él hace algunos años. Y a partir de ahí, bueno, pues quieren evitar que Trump tenga problemas jurídicos, esa Suprema Corte que tiene su mayoría conservadora republicana. Y es por eso, no sé si tenga hace un par de días, donde David dijo, le espero que lo tenga, el tuit que emitió el presidente Biden, hablando a grandes rasgos sobre lo que es la reforma judicial, ¿qué se propone acá en los Estados Unidos? Si no lo tiene, mire, se lo voy a mandar en estos momentos para que lo podamos compartir ahí en nuestras pantallas, pero se lo voy compartiendo. Dice, esta nación se fundó sobre un principio simple pero profundo. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente de los Estados Unidos, ni un juez de la Suprema Corte de Justicia. Por eso, hoy pido tres reformas audaces para establecer la confianza y la rendición de cuentas en la Corte y en nuestra democracia. No más inmunidad para los delitos de que un expresidente cometió mientras estaba en el cargo. Pues eso, ¿de eso quién lo propuso en México? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, perdón que hable tan bien de esto, ¿no? Pero él fue el que se quitó el fuero y el que determinó que los presidentes pueden ser juzgados por cualquier delito en México en funciones. ¿Qué es? Imagínense usted. Bueno, pues eso lo dijo su cuata Andrés Manuel López Obrador. Límites de mandato para los jueces de la Corte Suprema y un código de conducta vinculante para la Corte Suprema. Ahí está. Ahí está. Y bueno, pues hoy el presidente le preguntó a Reforma si ya hablaron de la reforma judicial que propone el presidente Biden. Se lo respondo yo. No, no han hablado ni en Reforma, ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Imagen, ni en Milenio. No, no, no. Ahí lo que están, de lo que están muy preocupados es de la sobrerepresentación malvada que el PRIAN impuso, que de la cual no se quejaron cuando el PRIAN la utilizaba y que ahora sí, ¿no? Como Morena tiene mayoría, bueno, pues no quieren que la utilicen para reformas. Esto es lo que le cuestionó el presidente López Obrador a estos infames de Reforma. En realidad, se imparta justicia. Pero en Estados Unidos, más que eso, no lo vamos a ver en Televisa ni en Reforma, ¿no? A lo mejor Reforma sí sacó algo ya, no ha sacado nada de la reforma judicial en Estados Unidos. Nada más es aquí. Pero ya sí publican, están proponiendo reformas. Sí, pero sería muy bueno, porque eso, aquí en México, estoy seguro que el 98% de las personas, de los mexicanos, no lo sabían. 98%. Y no porque no quisieran saberlo, sino porque no hay información. Porque sigue el control. Así es, ojalá hablaran de la reforma judicial, hombre, pero bueno. Otra cosa a la que nunca hablan es de cómo Cedillo, y que nunca hablaron en su momento en los 90, quitó a toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a todos los ministros, incluso a los propios, sean los suyos. Eso debería ser el presidente hoy en día, pero pues es, es muy loable en su actitud, ¿no? Siempre en pro de la democracia, de lo que está bien. A veces se tienen que hacer cosas por el pueblo en cuanto a, para enfrentarse a estos malvados, pero bueno, será el pueblo el que cambie a esa Suprema Corte de Justicia. Será usted. Usted así lo determinó el 2 de junio. Bueno, sigamos con noticias sobre Estados Unidos. Voy a pedir al equipo que nos grabe, porque miren lo que yo voy a presentar a continuación. Pues les guste o no, a los seguidores de Trump, se plantea tras varias encuestas que la vicepresidenta Kamala Harris ya aventaja a Donald Trump. Poco, pero bueno, pues para hacer el principio de la contienda, después de que declinara el presidente Biden a la candidatura, y que se enfrentara a números muy negativos, esto es verdaderamente propositivo para su campaña, con información de la gran agencia EFE, que manda a sus corresponsales allá a la mañanera a que confundan el nombre de Fox con el de Caldeón y sus sexenios y etcétera, con información de EFE, EFE, grandes periodistas de España, le comparto lo siguiente, dice, La vicepresidenta y virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, aventaja al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, en su intención de voto en varios estados clave, según la encuesta publicada este martes por Morning Consult, o Morning Consult, Morning Consult, Morning Consult, es esta agencia, esta empresa demoscópica que constantemente pone el presidente López Obrador en sus mañaneras y que también mide la, pues, el respaldo que los líderes mundiales tienen ante sus pobres, si quiere, vamos ilustrando con más cosas, don David, no se preocupe, porque esta que me está poniendo usted en estos momentos es de Bloomberg, es lo que le digo, en varias encuestas va ganando Kamala, la vicepresidenta Kamala Harris, dice, Harris aventaja a Trump, dice, la gran agencia EFE, aventaja a Trump con mayor holgura en el estado de Michigan, con el 53% de los apoyos, frente a un 42%, ¿por qué es importante Michigan? Porque es un estado bisagra, es de esos estados que pueden, y que tiene muchos delegados, que podrían llegar al colegio electoral y decir, a ver, presentamos estos delegados y con estos, con esto vamos a modificar la elección, acuérdese, la elección en Estados Unidos no depende de los votos de la gente, ese es, no es justo o no, esa es la realidad, depende de los colegios electorales, depende del número de delegados que tenga cada estado, y esos delegados, pues, llegan ahí a la convención, al colegio electoral, a decir, llevo con tantos delegados, en mis distritos, por los que vota tanta gente, y así es como mi estado votó, ¿no? Por estado, es decir, se vota por delegados de estado, y Michigan no es uno de esos estados que tiene una gran cantidad de delegados, y que en las elecciones son bisagra, porque a veces votan republicano, a veces votan demócrata, esto es fantástico, para los demócratas, para Kamala Harris, que tengan el 53% de los votos, frente a un 42% de Trump, también con una menor diferencia, dice, en Arizona, Nevada, y Wisconsin, mientras que Trump supera a Harris, en Pensilvania, que también, ahí también, Pensilvania, o Pensilvania, es un estado bisagra, y dice, y en Carolina del Norte, y ambos empatan en Georgia, ahora bien, ¿qué pasa con Pensilvania? ¿por qué lo mejor Pensilvania tendría una, tendría un mayor apoyo a Donald Trump? Bueno, pues que, porque ahí fue donde tuvo lugar, el atentado contra su vida, recordará que también hace un par de semanas, un pinche loco, se subió a una, pues a una cornisa, ahí a un techo, y desde ahí, le disparó al presidente Trump, hiriéndolo en la oreja, bueno, a partir de ahí, sumó muchísimos votos, subió mucho su popularidad, no sorprende que Pensilvania, o Pensilvania, tenga mayor apoyo, dice, dice la gran agencia F, que la encuesta se realizó entre el 24 y el 28 de julio, por vía digital, entre casi 5 mil votantes registrados en esos siete estados, considerados relevantes por encima del resto, ya que los respaldos a los candidatos del Partido Demócrata y el Republicano, son similares, dice, según Morning Consult, el notable avance de Harris en Michigan, se produce tras incrementarse el apoyo de grupos, en los que el presidente Joe Biden, había obtenido malos resultados, como los votantes jóvenes, los demócratas, y los independientes, mejoras que se extienden, que se extienden al electorado general, en los estados clave, el 46% de los encuestados, tiene una visión favorable, de la potencial, de la, sí, del potencial, de la candidata demócrata, 5 puntos porcentuales, más, que en la anterior encuesta, cuando Biden era candidato presidencial, y los que decían, tener una visión desfavorable, se han reducido a 3 puntos, hasta el 50%, pues, ¿qué le digo yo a usted? Vale más, hacer estas mediciones, por estado, que llegar así, al chingadaso, como lo hacen muchas, agencias, a decir, o muchos canales, acá en Estados Unidos, es que a nivel nacional, va ganando fulanito, meganito, eso vale madres, depende de los estados bisagra, y de los estados, con mayor cantidad, cantidad de, con mayor cantidad, disculpe usted, de delegados, eso es lo que importa, y pues ahorita, híjole, iría ganando Kamala Harris, malas noticias, para esos que nos quieren correr, de acá a Estados Unidos, que quieren deportar, a millones de personas, aunque sean ciudadanos, malas noticias, para los racistas, los clasistas, los anti mexicanos, malas noticias, para ustedes, y usted si puede, vote, usted que nos ve, que nos está escuchando, vote por favor, le,